Buenos días Aquí estoy cumpliendo otra de las normas de un vlog Ahora cuando se enfoque esto os lo diré Que es el sacrificio Me he levantado a las 6 menos cuarto de la mañana Ahora mismo se ve más luz de la que hay Esta cámara es mágica Para enseñaros la salida del sol El Sunrise No sé si llegamos, digo llegamos porque viene el Vira También, por supuesto Me dirijo al punto estratégico donde tengo las vistas Más privilegiadas de toda Valencia Pues donde voy a divisar todos mis dominios Todas mis tierras y os las voy a enseñar Tendría que haber venido un poquito antes, creo que me he despistado Me la he jugado y ya es Bastante más de día de lo que me hubiera gustado Y os voy a enseñar la mierda De salida de sol que vais a ver Porque están todas esas nubes Todas guapas que, bueno, nos van a joder un poco El invento Fijaros mis ojeras matutinas Pues esto tarda 4 horas en irse Así, de gratis Bueno Pues ya está A esperar, supongo Se supone que allí está el este Ahí está el este perfecto Me lo ha chivado mi brújula Y son las 6 y 49 A ver si se enfoca ahora Y nada Según una aplicación que tengo El sol sale hoy exactamente a las 6 y 56 Pero vamos Me parece a mí que me han engañado Desde ahí Más o menos Hasta ahí Todo eso es Valencia Ahí tenemos el aeropuerto Allí tenemos el circuito Ricardo Tormo de Cheste Para los más avispados Efectivamente La vegetación aquí Pues no es que sea la autóctona de la zona Sino que está quemada Aquí hubo un incendio hace un año y poco Está todo pues quemado Muy bien Cora Evidentemente Bueno Fue por supuesto que fue Intencionado Porque había Se quemaron Como 5 zonas diferentes Súper separadas Sin sentido Alguna parcela suelta Incluso se quemó también El día del primer vlog Estaba allí El día de la presentación Estaba situado Aquí Desde aquí Os enseñé esta zona Y como podéis ver Pues Una pena Un desastre ¿Alguna vez os han preguntado Qué sacaríais de vuestra casa Si solo pudierais sacar Una, dos o tres cosas? Bueno pues yo he estado ya en esa situación El día del incendio Yo estaba en mi casa trabajando Y no me enteré De cómo estaba Aconteciendo todo En el mundo exterior Y llamaron a mi casa Y abrí Y bueno Abrirle la puerta a un guardia civil Con mascarilla Nervioso Ver un guardia civil Impone Pero ver un guardia civil Nervioso Y con mascarilla Impone más Y nada Me dijo En 5 minutos Sales de tu casa Cagando leches Tuve que decidir En 5 minutos Que rescatar de mi casa ¿Os queréis saber Lo que saqué de mi casa Bajo la presión De tener que sacar Algo muy importante Y no poder regresar A saber cuánto? Pues salí con Elvira En un brazo Y con el ordenador Y los discos duros En la mochila Y llamé a María Y le dije Cariño ¿Qué te dio que salir de casa Cagando hostias? Solo sacaba Elvira Y el ordenador Y los discos duros Y me dijo Pero es un normal ¿No has cogido Unas putas Algo de ropa interior Unas bragas para mí Unos calzoncillos para ti Algo, joder Nada Ahí demostré un poco El nivel Bueno, esto se va a quedar En otro intento De block perfecto La salida de sol Ha sido un fracaso No era el día más adecuado Hay un mollón de nubes No era el día más adecuado No era el día más adecuado No era el día más adecuado No era el día más adecuado